El día domingo, la provincia ha presentado un nuevo caso de coronavirus. El Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco informó que hasta este domingo fue confirmada una sola persona con coronavirus positivo, sumando así un total de 178 infectados. Además, son 48 las personas que recibieron el alta y 805 muestras fueron descartadas. Se registran 5 personas internadas y hasta la fecha fueron 8 los fallecidos por COVID-19 positivo en la provincia del Chaco. La lista de las localidades con casos confirmados queda conformada de la siguiente manera. Barranqueras, 14 casos. Charata, 2 casos. Fontana, 4. Macallé, 1. Margarita Belén, 1. Misión Nueva Pompeya, 1. Pampa del Indio, 1 caso. Puerto Vilelas, 3. Resistencia, 146 casos. Villángela, 1. Y otras localidades del país, 4. Estos son personas que residen temporalmente en la provincia del Chaco.